Con el propósito de evitar la afectación del patrimonio público, ante el creciente número de demandas, la Contraloría General de la República está implementando la política de prevención del daño antijurídico. Básicamente uno de los principales escenarios de mayor preocupación de los órganos encargados de la protección del patrimonio público es el desfinanciamiento del Estado a través de las conciliaciones, acuerdos conciliatorios o sentencias condenatorias por feridas en contra de las entidades de derecho público. Dicha política contiene el conjunto de acciones administrativas, presupuestales y de gestión que deben ser adoptadas por parte de la entidad para solucionar, controlar y mitigar los problemas identificados como causa de reclamaciones judiciales. El objeto de la formulación de la política para la prevención del daño antijurídico al interior de la Contraloría General de la República es principalmente fortalecer el ciclo de defensa jurídica de la entidad, integrando un elemento indispensable en la estrategia procesal para efectos de reducir los eventos constitutivos de daño antijurídico. La política de prevención del daño antijurídico es el resultado de un trabajo en equipo de las diferentes áreas que conforman el ente de control fiscal, dando cumplimiento a las directrices de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La política de prevención del daño antijurídico es el resultado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.